Hola amigos de Ventana Verde, bueno, pues estamos aquí para comentaros un tema que es habitual, el tema de la invasión de plantas y de especies animales exóticas que vienen de otros sitios, de otros países y que aquí se convierten a lo mejor por su proliferación, se convierten en plantas invasoras, las plantas son solamente plantas, entonces hay que tener en cuenta que, claro, esta especie, por ejemplo, que es una especie muy vistosa, que se llama cortaderia selloane, la llaman la hierba de la pampa, plumeros, es una planta que se asocia normalmente al agua, pero que realmente no tiene nada que ver con el agua, lo que pasa es que en entornos con agua, pues da un... acompaña mucho el paisaje, ¿no? Claro, ¿qué hay que hacer para que esta planta no sea invasora y se pueda utilizar? Pues mantenerlo, mantenerlo. Los jardines normalmente cada cierto tiempo necesitan lo que se llama un aclarado. El aclarado consiste en quitar plantas, que lo que hacen es formar bosques y lo que queremos es que haya plantas que tengan un vistosidad, que tengan un desarrollo armónico, que se soporte natural y que se puedan ver y tengan más valor, ¿no? Pero claro, el problema es el mantenimiento. O sea, las plantas invasoras, si hay un mantenimiento adecuado, pues se acabaron las plantas invasoras. Se puede mantener a un nivel de un 10%, un 15%, un 20% perfectamente en un jardín. Aquí veis, por ejemplo, el estado de abandono de las láminas de agua, pues claro, que esto es lo que muestra que el problema que hay aquí no son las plantas invasoras, son un problema de abandono del mantenimiento, que está en un estado antihigiénico, absolutamente. Y que esto sí que es un problema, porque en estas zonas, que en el entorno agrícola que hay, en esta época se producen, se abona con estiércol, grandes zonas de huerta, de terrenos, y eso genera cantidad de moscas, insectos, de mosquitos, que luego vienen aquí, depositan sus larvas, y luego a un turista que llega por aquí, o a un señor que trabaja aquí en la Junta de Andalucía, pues le puede dar un picotazo, un mosquito, y le puede crear un problema serio, ¿no? En fin, es una forma gráfica de expresarlo, ¿no? Aquí el problema no son las plantas invasoras, es el mantenimiento. Pues nada más, para que lo tengáis en cuenta.